El mejor jugador gratis de FIFA 21, este man literalmente es increíble, háganlo así sea de revulsivo Hola a todos, venimos con resumen de FUT Champions, esta semana no nos fue exactamente como queríamos No alcancé a terminarlo, me quedó faltando un partido, pero del jugador que les quiero hablar O sea, voy a mostrar los dos partidos de resumen, pero del jugador que les quiero hablar Porque sé que muchos de ustedes les da pereza a hacer alguno de los objetivos de algunas cosas Este man, que voy a mencionar en el resumen, es increíble Pero antes, antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas U7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran Y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción Es el, empezamos con el resumen, ahora, como vamos a estar enfocados en un solo jugador Que es Michel Bambergen, más conocido como Michel Bambergol, porque es increíble Vamos a dividir el video hablando de él, ¿listo? Ok, primero, velocidad Primer partido contra este rival que tendría Son, el coreanito de trasfondo, Haaland Y ese Timo Werner que sería una pesadilla Y arrancaría aquí, vean a Timo Werner como pasa por mi defensa como mantequilla Como un cuchillo entre mantequilla, perdón Termino metiéndome el 1-0 Pero aquí llegaría Bambergen con un rebote que le cae a Fábregas Y Fábregas va a meter este gol Fábregas no lo usé mucho en esta FUT Champions Pero, spoiler, lo voy a usar en la próxima porque me pareció muy bueno este Fábregas Romper Records Aquí como pueden ver, va a debutar en el equipo con dos goles Pasaríamos 2-1 Después, pase aquí para Memphis Depay Que lo usé porque uno de ustedes me lo recomendó en el chat Por eso fue que terminamos metiendo a Memphis Depay Y aquí, Mitchell Bambergen, como pueden ver, gana en velocidad Eso es 90 y pico de velocidad Lo bueno de este jugador es que no hay que meterle química para mejorar la velocidad Es muy rápido y define muy bien, a pesar de aquí el susto Bambergen es un verdadero monstruo El hombre tiene 5 de pierna mala Entonces te va a meter goles con la zurda también Bueno, siguiente partido Esta vez nos enfrentaríamos a Rashford Uno de los jugadores menos aburridores del juego, ¿no? Nadie lo usa, Rashford es súper original usar a Rashford Pero bueno, Bambergen arrancaría gol con la zurda, ¿no? Pero el rival llegaría aquí Me estoy enfrentando a varios rivales difíciles O sea, estuvo complicado el matchmaking este fin de semana Pero, como les dije, Bambergen con la zurda Y después viene ¡Pum! Otro con la zurda Porque es que tiene, recuerden 5 de pierna mala Es un jugadorazo este man Aquí termina el rival con una oportunidad Pero no lo mete A la final la tiene capa Vamos a buscar a alguien que corra Pasamos a Bambergen Bambergen encuentra a Gravenberg Gravenberg sigue Encuentra a Fábregas Y por eso es que lo quiere usar Fábregas se ve muy bueno Pero estamos hablando de Bambergen Segunda victoria Y es un monstruo Todo iba bien Íbamos 7 y 0 Íbamos 7 y 0 hasta el momento Íbamos a entrar al octavo partido Y nos va a ir muy bien Pero empiezan las pendejadas, ¿no? Este sería el equipo de rival Un Mbappé Tendría Ronaldo Bruno Fernández Wijnaldum Roto de Final Barani Mendy Que nadie utiliza Esa dupla, ¿no? Es un equipo completamente original Se viene Or Vamos a encontrar a Robben Hace una maguetina Encuentra a Bambergen Y con la zurda Señoras y señores 1 por 0 Arrancaría este partido Y el rival Como buen maestro Splinter Va a empezar a hacer La jugadita rata De mi amigo el tío Pedro Vienen los rebotes Estos tipos de goles Los detesto Me dañan el mood Me dañan el mood completamente A pesar de que no lo mete Aquí Bruno Fernández Se va a convertir en Kanté Roba el balón Encuentra a Ronaldo Y nos van a empatar De kickoff Glitch Bueno, no importaría Igual Continuamos Or Va a encontrar A Gravenberg Gravenberg se la devuelve a Or Or Hace un heel to heel Dispara Rebote Un gol muy feo Con Memphis Depay Pero bueno 2 1 1 Y que va a hacer el rival Que va a hacer el rival Todo el mundo Antes de que arranque Díganme Piénsenlo Si, se va a convertir otra vez Ronaldo va a quedar Vamos a tomar la delantera Vamos a tomar la delantera El juego no lo registro Yo me tiré para ese lado El juego no lo registro Y me termina Mar, E100 Y terminamos ganando este partido 6 por 0 A ese equipazo Increíble Listo Esos son 3 de los partidos Bonitos de Van Bergen Jugué 29 partidos Me quedó faltando uno Y como pueden ver Es un jugador increíble Pero Quiero mostrarles Bien detalladamente Sus estadísticas Para que lo vean Ustedes mismos Mitchell Van Bergen Su carta Básica Es 96 de ritmo 81 de disparo 76 de pase 85 de regate 35 de defensa Que no nos importa Y 66 De piscin Ok Pero lo que quiero Lo que quiero tocar Es vean 3 de skills Ok La gente va a decir Ay Usted tiene 3 de skills Y yo hago mucho elástico Parceros Usenlo como revulsivo Ok Este man es el Kent De este año Creo que Kent Si tenía como 4 de skills O 5 No me acuerdo Pero este hombre Tiene 5 de pierna mala Y bueno Los 3 de skills Vale ver Este man es como overmars Listo O sea Ustedes tienen overmars Cuando ustedes sacan overmars De icono Ustedes saben que Va a ser un revulsivo Entonces Si ustedes tienen Un equipazo Usenlo como revulsivo Es Se los juro Es como un Kent Si ustedes no tienen Un equipazo Y ustedes quieren hacer Estos jugadores De objetivos Háganse a este hombre Pónganlo en el extremo Y después pasenlo a delantero Eso es lo que yo hice Como delantero Es impresionante Así no tenga el scoop Es muy ágil Es muy rápido Y no se cansa Ya vamos a Vamos a hablar De los work rates Primero Tiene Bajo en defensa Alto en ataque Alto en ataque Son ideales para un delantero Y es Bajito y delgado Que es como el meta Tienen menos disparo Que esto Ok Créanme que este man Es un monstruo Tiene visión 84 Estos no importan mucho Vean la agilidad Y el balance Agilidad 99 Balance 92 Control del balón 83 Drible 84 La defensa no importa mucho Pero miren la energía 98 El hombre no se va a cansar Jamás Este man no se cansa No se cansa Él puede correr Todo el partido Es más Habían partidos Donde yo entraba Y iba como a sacarlo A cambiarlo Por Malen O otro delantero Y me daba cuenta Que el hombre Estaba entero O sea Él había corrido Porque lo pongo a correr mucho Y el man está entero Es más Hubo un partido Donde él tocó el balón Más de 30 veces Hizo más de 30 pases Y el jugador más cercano A los pases Tenía como 11 o 15 O sea El segundo que más pases Tuvo fue como 11 o 15 Y este man no se canso 30 veces tocó el balón Y no se canso ¿Cómo pueden mejorarle Los stats? Ok Yo lo he estado usando Con rematador Que es este Este simbolito de acá El de la canchita Con el chulo Ok Y rematador Te va a dar O 96 de remates 95 de fuerza De tiro Y 87 de posicionamiento También te da 97 de balance Y 99 de drible O sea Va a quedar con 99 de agilidad 99 de drible 97 de balance El hombre es Es super O sea Se escabulle muy fácil Lo único que le falla A él es la fuerza Pero como tiene Tanta agilidad Tanto balance Y tanto drible Se escabulle muy fácil Entre la defensa Ahora Tengo ganas De ensayarlo Con esta Creo que esta es Franco tirador O tirador No me acuerdo O rematador No Este es Bueno La que tiene Un Un blanco Ok ¿Por qué quiere usar esta? Porque tiene Le baja un poquito Al remate Le baja 5 puntos Queda con 91 Queda con fuerza De disparo 90 En vez de 95 Pero sus disparos De afuera Tienen 98 El posicionamiento Baja Ahora Cuando él tiene Rematador El posicionamiento Es 87 Pero yo Yo lo siento Como si fuera un 92 Se los juro El posicionamiento Pareciera que estuvieran Los 90 Entonces no sé Si bajarle a 82 Se vaya a sentir mucho Pero tengo ganas De ensayarlo Lo bueno De este Del Del Marksman Es que la agilidad Va a permanecer en 99 El balance Permanece en 92 Que igual es Es muy bueno El balance Pero las reacciones Suben a 82 De 77 El control del balón Sube a 93 El drible En vez de ser 99 Queda en 94 Pero el control del balón En vez de ser 83 Sube a 93 Entonces es Siento que con esta química De acá El jugador va a ser Más completo Pero siento que con esta química El man no falla El man no falla Cuando está O sea El man rara vez me falla ¿Listo? Porque todos los jugadores fallan Pero este man rara vez me falla Cuando estoy frente al arco ¿Se acuerdan que yo les dije Que cuando yo hice el review De Vardy Yo decía Yo cuando estoy con Vardy Siento que voy a disparar Y voy a meter gol ¿Ok? Cuando yo hice el review de Vardy Yo con Vardy era Corría Y sabía que iba a meter gol Y sabía que iba a meter gol Simplemente le tenía mucha fe Este man es igual Le tengo la misma fe Es impresionante Los stats Es impresionante la velocidad Los 5 de pierna mala Como remata Todo Ok Lo que vamos a hacer es Ir a objetivos Como pueden ver aquí Objetivos De objetivos Nos vamos a ir Nos vamos a dividir R1 Y vamos a hitos Eso que dice ahí Hitos Y está acá El As Bas Plan R Divisie Este es O sea De la liga holandesa Ahora hablemos de lo feo Quiero hablar del partido Que me costó El oro Es más Este partido Porque cuando voy a jugar Ese partido Todavía teníamos oportunidad Del élite Y estaba jugando muy bien A pesar de las circunstancias De los rebotes Del delay De lo que sea Estábamos jugando bien Pero Este partido Me destrozó Emocionalmente Y aquí No solo pierdo el élite Pierdo el oro 1 Ok Spoiler No llegué a oro 1 Quedé en oro 2 No terminé Me quedó faltando un partido Quizá hubiéramos logrado El oro 1 Pero Esto es lo que me pasa acá Equipo del rival Neymar Marquinhos Surfriss Rashford Que es el jugador Más original del juego Pirlo Joao Félix Que lo odio Varane Mendy Birger Van Dijk Walker Y Alisson Y Lucas Moura Ahí como por no dejar Bueno En este partido Para velar la mapa Arrancamos ganando 1 por 0 Después Vamos a encontrar Nada más y nada menos Que a Van Bergen Se la da Benfit Depay Y encontramos el 2 por 0 Hasta aquí Todo bien Íbamos dominando El rival aquí me va a meter un gol Pero la verdad No había O sea Primero que todo Quiero que observen Que el rival corre en línea recta Siempre ¿No? No hizo más que correr en línea recta Me metió el 2-1 Me da rabia Porque No sé No me había gustado Que me metiera ese gol Porque estaba dominando Aquí terminó metiendo el 3-1 Pero de un momento a otro El rival O sea Miren que él Siempre corre en línea recta No hace O sea Hace un amague Tiro ahí Uno que otro Pero es Alguien en el chat dijo ¿Cómo te está ganando este man Que corre en línea recta Básicamente Todo el partido? Vean 3-3 Me terminan empatando Alguien en el chat dijo El man corre en línea recta Y te mete goles Sí Vean Mbappé Otro O sea Era No sé Mis jugadores como que No quisieron Defender Era algo absurdo Vean Línea recta Línea recta Otra línea recta Sigue línea recta Nunca No hacía nada No hacía nada raro Pero Pierdo la cabeza Porque es que No puedo defender acá Y lo que digo es que Este partido me destruye emocionalmente Porque después de este partido O sea Aquí íbamos 18-7 Todavía podíamos hacer Oro 1 tan siquiera Pero Perder este partido Me destrozó Tanto Que tiré del cable Sí Así fue Y sí Así quedamos Nos quedó faltando un partido De todas maneras parceros Muchas gracias por ver el video Espero les haya gustado este resumen Espero se hagan ese vanverguen Suscríbanse Prendan la campanita Que vienen unos tutoriales muy buenos Obviamente vienen las recompensas Si no vieron El video informativo Que es aquí ahorita más temprano Aquí se los voy a dejar en la i Listo Para que vayan y se lo vean Síganme en todas las redes sociales Para estar más de contacto Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!